Una nueva final, era lo que queríamos, lo que deseábamos y estamos contentos de que vamos a jugar una final más. ¿Necesitaban esta clasificación más por la parte anímica que solo la parte deportiva también? Bueno, veníamos de perder un partido por el campeonato nacional contra Heredia y volvíamos a enfrentar a Heredia, que es un gran rival, que tiene muy buenos jugadores y que lo hace bien, pero bueno, hoy nos tocó ganar a nosotros y estamos felices de volver a jugar una final. ¿Cómo te sentís a nivel físico ahora que ya estás sumando minutos? Bien, me siento muy bien, hoy me tocó jugar bastante y físicamente me he sentido muy bien, no lo estoy sufriendo físicamente y eso es importante para mí, he hecho una buena recuperación, sé que todavía me falta, pero a medida que vaya sumando minutos me voy a sentir cada vez mejor. Con respecto a los penales, ¿han sido los más atípicos que ha jugado? Bueno, fueron difíciles porque enfrente teníamos un arquero que tuvo muchos años con nosotros y que nos conocía, entonces a veces nos hace dudar a ver dónde vamos a patear y él nos conoce, pero también teníamos mucha confianza en nuestro arquero que es un gran arquero que también sabe mucho el tema de los penales y bueno, estábamos confiados, en dos oportunidades no pudimos, pero la tercera era la vencida y por suerte Justin la pudo meter. Mariano, ¿cuánto es fuerte? Gracias. 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 Gracias.